Ahora acaba de quedar inaugurada en Alcovendas una nueva mirada a New Look, una selección de la obra pictórica y escultórica de Paul Sarkozy. El padre del expresidente galo, Nicolas Sarkozy, dejó la publicidad a los 80 años cuando descubrió su vocación de pintor surrealista. Cinco años después de su primera exposición en España, llega a esta ciudad para mostrar una etapa diferente en lo que hasta ahora ha sido su pintura. Lienzo Alenzo presenta su preocupación por el sentido de la vista, la situación actual de Europa o la deshumanización de la sociedad. Colores intensos y armoniosos que invitan al visitante a la reflexión. España me gusta muchísimo y ya cinco años que yo estuve aquí en la Casa de las Vacas, en el retiro. El alcalde me ha invitado otra vez para tres semanas para hacer una exposición aquí y yo estoy muy contento de hacerla. Bueno, vemos mucho colorido estos cuadros, estos trabajos que tenemos atrás, ¿están inspirados en España, creo? Sí, porque yo trabajo mucho en Ibiza también. Yo tengo un apartamento en Ibiza y yo voy cada año tres meses, tres meses y media en Ibiza. Y esta exposición de exprés se marcha en Ibiza también. Yo tengo una exposición, perdón por mi español, yo no puedo hacer más. Le entendemos muy bien, su relación con España es por tanto muy intensa, ¿no? Sí, porque yo vine por muchísimos años en España. En los años 60 y 60 yo estuve en este tiempo en Palma de Mallorca, en Porto Andrade, no sé si lo conozco o no. ¿Y en qué se inspira? ¿Qué le inspira a usted para realizar sus pinturas? ¿Alguna de las que tenemos aquí? La muestra va a permanecer expuesta hasta el 15 de junio en el Centro de Arte Alcovendas.